Acá están los más derbys en fila sin perder, ya llega a siete, Zinedine Zidanza, patazo de Carvajal para definir el partido y lo veíamos, Sergio Ramos se convierte en el futbolista con más derbys ya madrileños disputados en la historia, otro récord más para el central. En un partido al tiempo que le damos la bienvenida a Richard Méndez, en un partido, Jared, en el que dio la impresión el Atlético, siempre estar incómodo, pero además estar muy indeciso desde la idea de juego, no quedó muy claro qué es lo que buscó hacer el Cholo Simeone y luego con los cambios también deja esa sensación, veíamos el berrinche de Joao Félix, de que tampoco termina por, pensaría uno, darle la lectura que necesitaba el partido. Dejó ir esta oportunidad del Atlético de Madrid de afianzarse y dejar en claro que va por la liga en los momentos que tanto Barcelona como el Real Madrid no están a lo mejor en su mejor época y todos pensábamos que el Atlético de Madrid tenía la posibilidad o tiene la posibilidad de dejar bien en claro esto. Ya le había ganado al Barcelona en casa y ahora ir a Madrid a ganarle, bueno, estar en el Madrid, pero en el estadio del Real Madrid y poderle ganar también. Y cerrar esta primera media temporada de una buena forma. Desafortunadamente creo que deja ir esta oportunidad por planteamiento, porque se equivoca Cholo y después hace cambios, que es válido, porque muchos pueden criticar por qué hacer tantos cambios. Bueno, los técnicos tienen esa posibilidad y esa facilidad de poderlo hacer y de reivindicar lo que está pasando dentro de la cancha. No le alcanzó, le faltó la preparación táctica, le faltó el convencimiento con los jugadores para poder hacer que este partido fueran mejores que el Real Madrid. Real Madrid, más allá de lo futbolístico, sigue sacando partidos con base a individualidades, pero que creo que todavía le falta mucho para poder ser tan competitivo y ser candidato en la Champions. Una de las cosas que sigo cuestionándome desde hace un buen rato que empezaron a hacer esto, no sé con qué técnica habrá comenzado, pero qué convencimiento habrá tenido él para convencernos solamente al portero y a otros técnicos de que quitando al hombre del poste ibas a defender mejor. Pues bueno, hoy si hubiera estado el hombre del poste en ese partido, saca el cabezazo de Casimiro y el partido hubiera sido 0-0. Así es que sigamos inventando cositas que son base en unos encuentros donde no las tienes que cambiar, porque así la historia te ha demostrado que muchos jugadores en esa posición han evitado goles. Sí, es correcto. Queda ahí la duda. Particularmente me parece en el manejo del partido del Cholo, la decisión de retirar a Joao Félix antes de a Luis Suárez, cuando era muy pobre el partido del Uruguayo, y luego terminarlo sacando también a Suárez en el partido. Cuando Richard, enésima película que vemos así, en la que el Atlético de Madrid parece levantar la mano, parece erguirse como una figura candidato a, pero en el camino se topa el Real Madrid, y pasa pues lo que pasó ayer en el Diestéfano y lo que hemos visto que sucede otras tantas veces. Un gusto, muchachos. Pues sí, la verdad, uno se queda con aquella imagen del Atlético de Madrid que llegaba al partido mostrando un fútbol un poco más vistoso, un fútbol más agresivo. Ya no era tanto aquel fútbol rácano de defenderse con el cuchillo entre los dientes, aunque seguía manteniendo ciertos hábitos. Al partido con el Real Madrid, creo que no solamente se equivoca tácticamente el Cholo Simeone, Zinedine Zidane, a veces cuesta decirlo, uno trata de ver la figura de Zinedine Zidane como un gran gestor de vestuario, pero algún acierto táctico tiene, algún acierto tiene cuando puede contar con la presencia de un Casemiro en su mejor estado de forma y cross, para darle esa libertad que tanto necesitaba a Luka Modric, el utilizar a Lucas Vázquez de la forma que lo viene utilizando, pegado a la banda, que sin ser un carrilero natural, sin ser un lateral natural, tiene todos esos movimientos que es capaz de darte y de hacer sufrir al rival. Le gana la partida desde el apretar, el asfixiar y tener la pelota en la zona de volante desde el arranque, desde muy temprano para que lo sufriera así el Atlético de Madrid. Creo que también trata de sacarse un poco de responsabilidad el Cholo Simeone cuando el término del partido en la rueda de prensa, pues termina de decir que había un desgaste anímico por lo que había sucedido a mitad de semana en la Liga de Campeones de Europa. Creo que no es momento de excusas, hay obviamente elementos en los cuales se equivoca, hay empeños como bien marcaba Jared con aquello de olvidarse de utilizar hombres cuidando los postes en los tiros de esquina. Yo soy fanático del fútbol al antiguo en ese sentido y mira que vaya que debería saberlo, aprovecharlo. Sí señor, sí señor. Vaya que le ha sufrido, ¿eh? Pero en realidad de eso se trata. Hablamos probablemente del mejor arquero que hay en Europa, Obla, que termina tomando pues esa decisión muy particular de retirar al hombre. A ver, Dionisio, ¿sí algo más? Sí, sí, sí. Y ya mencionabas el tema de Lucas Vázquez, ¿no? Pero lógico, da la impresión que sobre todo por esa zona de la derecha del Real Madrid con Carvajal, donde Lucas Modric se termina tirando un poquito más pegado, donde parece también Lucas Vázquez, da la impresión que la lectura del Cholo Simeone en lo que es el término del primer tiempo, ah, por ahí me están atacando, hace de los tres cambios, sobre todo el de Yanic Carrasco que domina ese territorio. Entonces da la impresión que cuando el Atlético de Madrid quiere, ya no puede, porque ya la ventaja del 2 a 0 es una losa pesada para este equipo del Atlético de Madrid, y un Real Madrid que pudo sí ampliar el marcador, pero que también sabedor que el 2 a 0 era una muy buena ventaja, tal como había pasado a mitad de semana en el partido de la Champions, entonces, ¿qué hace? Termina por tener más posesión de la pelota, intenta tenerla, jugarla, para que el Atlético de Madrid no le haga daño, más allá que sobre el final del partido, Saúl tiene un remate que ataca muy bien Courtois, que tal vez a 10 minutos del final pudo haber metido al Atlético de Madrid en la pelea, ¿no?